Todo lo que he sido, así me he convertido en una casa que no va a ser otra cosa más que amarte. ¿Cómo va chicos? Buenas tardes, bienvenidos a Escuela de Cocina. Hoy tenemos un programón con unas recetas divinas y tenemos una visita también. Gracias, dime. No, 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 no estás de visita, ¿estás laburando? ¿Estás laburando? No sé si te das cuenta. Ah, en serio. No es laburar, es cierto. Pero bueno, está ahí chicos, está ahí, está presente. Luego vamos a arrancar este programa con el señor Coco de los Carreños, Ago Sebastián, que tiene el Coco Café. Y tiene hoy adelante, ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Cómo les va? ¿Qué día es hoy? Feliz miércoles, se me trabo el cerebro. Feliz miércoles, sí, feliz día del orgullo, hoy es el día del orgullo. ¡Sí, chicos! Un orgullo para toda la comunidad LGBTQ+. Sí, chicos. Lo importante, chicos, ya podemos contar por qué. Pero, ¿quieren que venda la receta, que es lo importante? Bueno, todo es importante. Mirá lo que tengo acá, mirá lo que tengo acá. ¿Qué es eso? Esto, bueno, es un guiso, obviamente, pero habitualmente utilizás otros cortes para hacerlo. Y hoy vamos a utilizar, ¿sabés qué? ¿Qué es eso? No lo puedo creer. Sí, con lo que haces, el asado de obra, ¿eh? ¡Sí! Con falda. ¡No! Con la falda. Vamos a hacer un buen guisito, bien fácil, para que te quede así cremosito con esta salsita, te voy a dar un montón de secretos. Y abajo de esta especie, me estoy quemando, ¿eh? Sí, sí, sí. Y abajo de esta especie de plataforma... ¿Quieres poner un poquito más? ¿De plataforma falderil? Sí, porque me gusta que esté todo, ¿viste? La verdura, todo. Abajo de esta plataforma falderil... ¿Te falda mucho? No, ya tenemos, casi. ¡Eh! ¡Eh! ¡Te falda mucho! ¿Ves? Ahí está. Esto es papita a la crema, ¿eh? ¡Oh! Verde para todos lados. Mucha alegría. Papita a la crema, fácil de hacer, ¿eh? Muy ochentosa, pero qué rica que es la papa a la crema. Muy ochentosa. Así que en un ratito les contamos todo esto. Espectacular plato, Coquito, que además Coquito hoy vino acompañado. ¿En serio? Sí, sí. Tenemos una visita de la familia de Coco. ¿Qué será? Es un coco, un coquito. Es un coquito, un coquito de los carreños. Y va a seguir el señor Paco de las Almeidas Huerto, no sé cuánto. ¿No sabía que tenía doble apellido? Doble apellido. Apellido compuesto. Un top, lo tuyo. Un solo nombre, un todo apellido. Descompuesto. Francisco Almeida Huerta. Francisco Almeida Huerta. Gente linda, gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Hoy tengo un recetón. Tengo acá esta hermosa tarta que me acompaña a mi izquierda, que es una tarta bicolor. ¿Por qué es bicolor? Porque tiene dos colores. ¡Bien! Los chicos también aprenden. Acá se divierte toda la familia. Y vas a ver que su interior tiene una hermosa concepción. La voy a cortar. Está calentita, recién salida del horno. ¡Opa, opa! ¿Tiene dos colores esto? ¡Qué tartota, qué tartota! ¡Sí! Está lista, sí, está lista. Está calentita, recién salida del horno. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Oh, esa! ¡Qué maravilla! Chicos, es colorida porque es la tarta del orgullo. Mirá, tiene un montón de colores. ¡Muy bien, me gusta! Voy acá, mirá, señor director. Espectacular esa tarta con una... ¡Es vegetariana! ¡Pascualina bicolor! Es vegui. ¡Es vegui! ¡Es vegui, bien! ¡Es vegui! Prepárense el recetón, eh. Guardame un pedacito. Obvio. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer, chicos? ¿Vieron que uno come los scones? Que dice, mucha gente me pide recetas de scones. Sí. Estos scones son los mejores de tu vida. Vas a ver lo que quedan. Son espectaculares. Quedan súper húmedos porque... ¿Viste que la receta... Hola, Marianita. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Cómo va? Hoy vino llena de preguntas. Exactamente. Hoy vino llena de preguntas, Marianita. Mirá lo que son estos scones, chicos. Mirá lo que es este scone que te voy a mostrar acá. Porque te aseguro... A ver, a ver. Nunca probaste un scone así. Sí. Distintos. Hay muchas maneras de hacer scones, pero esta manera te aseguro que te quedan siempre increíbles. No son secos esos que te tenés que pegarte una patada en el pecho para ensafurrir. No, no, no. Y Marianita los va a acompañar con qué. Mirá, mirá, mirá. Mirá que tengo acá. Te voy a enseñar todos los secretos para hacer una buena mermelada. Que en este caso nosotros la vamos a hacer de mandarina, pero podés hacerla de lo que quieras. ¿Puedo probar con tus scones? ¿Podés probar? Sí. Mirá. Vamos a abrir uno y le ponemos, mirá, un poquitito. Sí, obrile al medio, ¿querés? Al medio, dale. Vamos al medio. Te digo, mermelada de mandarina, no te pierdas esta receta porque es increíble. Además, las mandarinas están a muy buen precio, están en temporada. Y además podés guardar esa mermelada durante mucho tiempo. Mirá, mirá lo que es esto. 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 ¿Querés mitad? Ahí, mirá. Uy, te doy la mitad para vos y la mitad para mí. Che, qué delicia esto, scone. Así que no se lo pierdan porque... Es un día de homenaje para mí. Sí, es un día de homenaje para Nicolás porque hoy es el último día. No. Hoy, entonces, sí, es el último día. Qué bien. Es un homenaje. Hoy nos reímos con sus platos preferidos. Y vamos a arrancar con Coquito que tiene la falda a tope. Bien, muy bien. Vamos a hacer una falda a la cacerola. ¿Por qué? Porque estoy como harto de los cortes de siempre, básicamente. Y porque en realidad vos pensarías, bueno, cuando pasás por una obra y decís, qué rico este asado. O no, tiene un aroma especial muy particular. Es lo que se llama el asado de obra, que es el final de la vaca. Los viernes. Es lo viernes, claro. Ah, va de vuelta. El viernes es jornal, se paga toda la semana y se come el asado. Las dos cosas. Ojalá pagaran por semana. Ojalá pagaran por semana. Y bueno, en las horas se paga por semana. ¿Vos viste lo que son? Sí, en las horas se paga por semana o por quincena. Mirá qué bueno. A mí siempre me hicieron pagar por semana. Sí, 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 por semana. No, pero vos viste que uno pasa por las obras y ese olorcito. Es por esto. Y nadie hace la falda como en las obras, de verdad. No, viste. No sé por qué, pero... ¿Viste? Se lo regalo. Se lo regalo. Porque tienen mucha paciencia, lo arrancan temprano, lo van a arrancar temprano. Claro. La parte de la vaca, digo, este es el corranjón. No quiero repetir el recurso. La coco vaca. ¿Cómo es la coco vaca? Sí, es el castillar, viste. Acá adentro, ahí hay un pedacito que no se ve, que es la entraña, que es muy chiquitita. De este lado, si vos seguís, si vos lo apensás a la vaca así, todo esto es la cima. Sí, el rabo. Qué linda cima tiene la vaca. Pero no es la nalga, es antes de la nalga. Es como el coxis, el final del costillar. Ah, esa parte. Esa parte. El huesito dulce. Sí, Nicolás, está tan pegada al hueso eso, esta parte. Perfecto. Que es como la parte más sabrosa. Más cartilaginosa, pero está mezcladita con la carne bien. Si querés, le decís a Caneciero que te dé la cima completa deshuesada, eso finalmente es una falda. Te vas a encontrar con una falda bolsillosa para rellenar. Perfecto. Doña Petrona, se me trajo el cerebro. Doña Petrona, hacia la cima rellena. Exactamente, hacia la cima rellena. Y hoy, acá, en la receta de Coco, lo vamos a recibir a él, el señor Marcos Aguas Carreño. Aguas Carreño, es el sobrino de Coco. Me presento a Camila Montemarne. Hola, ¿cómo estás? El equipo. Ahí está. Hola, ¿qué estás haciendo? 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 Estoy teniendo un déjà vu del 2002. Sí, 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 sí. Sí, ¿vos bien? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Cocina, el nene? Cocina. Cocina, ¿cocinas algo? Sí, sí, cocina. ¿Cuántos hermanos tenés vos? Uno. Uno, o sea, vos y uno más. Sí, exacto. ¿Cuántos años es el mayor, no? Sí. Ah, sí, el mayor. ¿No sabés vos, no sabés si es el mayor o el sobrino? Claro. ¿Eso es sobrino, Coco? ¿Eso es sobrino? Pará, vos tenés 16 y medio. Viste, estoy bien. ¿Cuándo cumple los años, Coco? No sabés qué sobrino tanto. ¿Ahora, no? ¿En breve? El 13 de julio. El 13 de julio. Estas cosas que me dicen por la cucaracha. Es de Leo. ¿Vos sos de Leo? Cáncer. ¡Ah, cáncer! ¡No me cae barro de este pibio! Bien, perfecto. Tenemos reglas. ¿Qué onda el tío? ¿Qué onda el tío? ¿Qué podés decir? Uy, no pudo hablar. Decía, habla tranquilo. Quiero cualquier barbaridad porque igual este programa... Lo hace laburar. ¿Sabés qué es lo que tiene? Son siete hermanos. Sí. ¿Cuál de los tíos es el mejor? Y esta es una pregunta difícil. Oh, ya está. Lo dijiste todo con eso. ¿Cuál de los tíos es el mejor? O sea que Coco no es Porque si ya lo tuviste que pensar No es Coco Es difícil Es una pregunta difícil Es una pregunta difícil Me gusta la energía ¿Qué soy yo? El tío Coco me trajo al programa Claro Bueno Me gusta como suena el tío Coco Me gusta la energía de este chico Es el mejor tío Claramente No Somos muchos Uno cuando te preguntan ¿Es el mejor tío? Te sale de adentro Te dice sí Puede ser mi hermano Esteban Que sea buen tío El mejor tío que yo Digamos todo Lo llevó a Disney No, todavía no Lo llevó a Disney No, eso El tío Coco ¿De dónde lo va a llevar a Marquitos? Es una buena pregunta A las ginas Pero pará Hoy le dio de comer Hoy le dio de comer El tío Coco Yo me lo crucé Ah, bueno Chicos, no Como hoy Va a empezar su curso de manejo Yo lo llevo a hacer cosas copadas Bueno, pero Pero uno No presiona a la gente Para que le digan Que es un buen tío Claro No, no presiono Mientras tanto Coco le va sacando el hueso Ah, estoy Mirá, estoy huesando Ah, bien ¿Ves? Para que se entienda Porque estamos en una charla Que se puso en el río No, no Sí Escuchá El tío le va a decir En cualquier momento Lo hablamos en casa No Vos sentiste libre de hablar Y cocinar también Estás ahí con las manitos Bueno, dejálo Bueno, qué malo Con razón No entiendo ¿Es hijo de tu hermana? Es hijo de mi hermana Cecilia Que le mando un beso No, se está viendo Porque está laburando Y Julio mi cuñado Julio Jordi Así que Perfecto Muy trabajador Este pibe Muy bien Sí, mira Entonces, mira ¿Vos tenés más a deshuesar O es un montón para vos? Bueno Un montón, ¿no? Tratá de volverlo en todo Si querés cortar el puerro y apio Para mí quiere que se le vaya Con un dedo menos No Vamos a deshuesar la falda Y él lo que va a hacer Marcos lo que va a hacer Es acá tenemos apio Sí Verduras de sabor Eh... Zanahoria sin pelas No importa Sí, no importa Que querés que te las peles Te las pelo No, tranquila Igual esto Todo después Mira ¿Vos sos de diestro o zurdo? Zurdo Bueno, entonces De ese lado tenés que tirar Es como vos Para verme ¿Vos me vieron lo que estoy haciendo? Sí, sí Uy, uy, uy El tío Coco ¿Quién era eso? ¿Qué pasó? Qué tenso que... No, quiero que me entienda Sí, te entiendes Entendés, perdés Con lo que te estoy diciendo Es mi forma de expresar Todo tuyo Ahora hace lo mismo con el puerro El puerro está bien lavado ¿Te diste cuenta, no? Está bien lavadito Lo abrís a la mitad así Hay los dedos Completamente No, vos no, ¿eh? Le cuento a la gente Lo abrís a la mitad Hacé garrita Garrita Ay, el dedito Lo tenemos al doctor Esta parte con una garra Entonces así nunca te vas a cortar Bien Ahí va Bien, perfecto Muy bien Voy a enseñar No, no, que tu mamá Me va a reventar Cuidado que es el primer alumno Que tenemos Claro Está bueno traer alumnos así Que pueden aprender acá en casa Y está bueno que le enseñes Claro Con buena... Con buena vibra Con buena vibra Claro Me digo que sos madre Para que... Porque todavía no pago la puta ¿Esta salón ¿Cómo la tiene que cortar? En ruedas En ruedas, perfecto En lo que pueda Mirá, es mejor... Ahí viene la maestra Ahí va la maestra ¿No ve la maestra cómo lo hace? Los deditos siempre así Porque si esto se te patina Te dejas uno Entonces así viene Como que apretás esto así Y con el cuchillo nunca levantes la punta Vas Vas y venís Vas y venís Vas y venís Vas y venís Y guarda porque corta mucho Claro, yo siempre le expliqué a adultos chicos A niños nunca Intentamos Y este, guarda porque se patina también Trata de meterle las uñas bien ahí Y rodaja, 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 rodaja Y siempre la punta del cuchillo Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo Trata de como que empujar la punta para adelante Perfecto Los dos capricornios unidos Papá y mamá Capricornios unidos Mucha indicación Mucha indicación Bueno, voy cortando, ¿vieron? Así como pedazos ¿Qué estás haciendo, Coco? Estoy cortando Estoy deshuesando la falda, ¿ves? Si vos la conseguís entera Te van a quedar más anchos Pero esta parte está perfecta Igual esta falda es de una vaca joven Se nota porque tiene la grasa Rosadita La grasa blanca Si te llega a tocar una falda Con un color tipo Membrilloso Sí, como si fuera ciervo Como si fuera ciervo Y la grasa es media amarillonga Retirate porque es de una vaca Sí, vas a tener que hacer Quizá lo demasiado tiempo Caminó de acá a Luján ¿Vas bien, Pa? Varias veces Sí Bien, sí Es bárbaro Escucha, no te estreses por mí, ¿eh? Yo estoy como en mi mundo Así que tranquilo Porque él por ahí Piensa que tiene que hacerlo bien Y la verdad que... No, bueno Pero está haciendo muy bien Está haciendo muy bien Pero por eso Perfecto Mirá, muy bien que lo hizo Qué bien Venga, un aplauso Un aplauso Un plato de comida hoy este pibe Bien, bien Grande, Marcucci La verdad espectacular Qué baratito de pibe Pasamos la carne por harina Esto es optativo, Jimé Estos huesos, ¿qué hago? ¿A dónde quemes que me los lleves? Esos huesos Podrían ir Podrías quemarlos en el horno Y hacerlos un fondo oscuro de carne Ah, bien Es mala idea Me gusta, no es mala idea Lo que vas a hacer Es que vas a quitar el excedente de carne ¿Estás vendido esto? No, me parece Sí, pero poco Y lo vas a dorar De un lado y del otro A mí me gusta dorar la carne Cuando voy a estofar Cuando voy a guisar Porque es un tema estético No, no solamente es un tema estético Es un tema también de sabor El sabor que le da esta reacción Que se llama de Maliar Gracias Maliar ¿Cómo saben? Está esta escuela Presten atención Todos los sátrapas Detrás de cámara Que después empiezan a guisar Y lo guisan muy mal Salió fuerte, ¿no? Sí La realidad es que esa reacción de Maliar Ese dorado luego Se va fundiendo en el líquido En la salsa Eso va a hacer que el sabor De tu estofado Sea diametralmente opuesto A lo que sería Sumergir una carne en un líquido Y alivirla Que quede medio agrizáceo Horrible Tengo una anécdota para contar Que puede ser que no me den nunca más El acceso a Francia Pero es una anécdota Bastante grava Creo que ¿Qué tenías pensado oír? Ah, no, la pasé por harina Te las paso si querés Escuchame una cosa Pregunta ¿Vos pensás que el... El cónsul Claro, alguien de Francia Saluda al cónsul No, yo estaba estudiando En una escuela que se llama Cordon Bleu en París Y hay un plato que te enseña Hay un plato que te enseña Que se llama Lomo... No me acuerdo el nombre Wellington Sí, no, ojalá Wellington Lomo... No sé, el tipo dijo Este es un lomo espectacular No sé qué, no sé qué Que pim pam pum Es espectacular Lo tienen que aprender Porque es parte del examen Entonces dijimos Bueno, no sé Va a ser un lomo Había dos cordobeses Y yo porteño Todo lo demás Eran de otros países Bueno Se las hago cortas, ¿no? Porque ya empieza el noticiero Entonces Sí Perdón No, porque me voy ¿Viste? No, vos tranqui Tranqui Agarra el lomo El tipo lo ata En crudo, chicos Lo ata con tres hilos Sobre una madera como esta Sobre una madera como esta Y en una cacerola profunda Lo pone a hervir ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es un embole Qué cosa rara ¿Qué manera de desperdiciar un lomo? Porque allá la carne Parece que es más dura, ¿vieron? Ah A hervir el lomo No tenía que tocar el fondo Nunca había un lomo Más desperdiciado que ese Mirá vos Impresionante Dicen que te quedas todos los días acá Te quedas todos los días Te hacemos contrato Ya está Bien, bien ahí Bien ahí ¿Qué le podemos hacer a Tony? ¿Qué le podemos hacer? Bueno ¿Querés enseñar a la gente? Mirá, esto es muy importante ¿Qué cacho de buque? ¿Qué parece esto? ¿Eso? Un charicho Un atrapasueños No, eso no Chicos Esto es un Un rinquero ¿Vos tenemos que cambiar tabla? ¿No vos usaba aquella? Ya cambió Ya cambió Ya cambió Y esto con un tintín Ya cambió Esto que está acá se llama Buque Garnío Ramillete Aromático Claro Para que no escape para todos lados Sí, parece medio de Un charutín Pero no No Charuterli Sale charuterli Te digo Esto Sí Lo prendes y No No, no Una chocotorta Chocotorta Muy aromatizante Chicos, tenemos un menor de edad Es aromatizante Cada uno de la menor de edad Entra en TikTok y ve todo Y vos ya está laburando el menor de edad Chicos, es un aromatizante Quería decir que Romero El Romero Y el Tomillo Si vos lo prendés O lo ponés al lado de una chimeneíta Sí Te sacan todos los malos ondas de la casa Malas vibras No, espiré tú No me dejan terminar, chicos Qué buen dato Está bueno Es como Palo Santo Sí, pega re lindo ¿Te animás Marcos a hacer un charuterli de estos? Sí Un aromatizante La madre me va a dar una No, la madre no lo está viendo Así que tranquilo ¿Qué estoy haciendo acá? Peleando con un hilo, chicos Este hilo es el hilo matambrero No puede ir cualquier hilo No ¿Qué pasó? Porque están riendo, ¿no? De la situación No lo puedo como sacar ¿Es una tijera? No, no, tranquilo Se calentó Se calentó Se calentó Chicos, qué poca paciencia Mi amor Qué poca paciencia Mi tía, ¿eh? Mi tía no tiene paciencia No Ya no dimos cuenta Acá está el helito ¿Qué querías atarte? Claro Quería mostrar a la gente Como va a ser un ramillete aromático Esto es para que no se vaya Para todos lados La hierba Las ramas Y después cuando sirvas El guiso Tu abuela, por ejemplo Que no se atraviese Con una ramita de esto Claro Que la abuela se lo hace Con el romero Claro Claro Si es para la suegra Lo deja ¿Es esta tu abuela Que está al aire? ¿Tú abuelas? Sí, no sé si Hacemos más corto el charuto, ¿no? Hacelo más cortito Medio largo le decimos Dos o tres hojas del puerro Las partes verdes Sí Y si querés la blanca La que quieras Y le ponemos ¿Qué te gustaría? Le ponemos romero Un romerito Un tomillo que tengo por acá Sí, romero Ahí está Marquitos, ¿qué le querés poner? Ponle simbiela ¿Qué hay? Acá mirá Muy bien Acá hay canelita Tú sentite como si ellos Ellos son parte ¿Esto también va a ir adentro? Esto lo ponemos acá Bien, ¿eh? Bien, está re atenta Bien, perfecto Estoy de tiempos Porque después de no nos llegamos Quiero que me digan Chicos, mirá que prolijo Marcos Sí Está encallado el chino Ahí está, chicos, muy bien Bueno, listo Ahí va Ahí está Ahora doraste la carne Doramos la carne Yo lo que quisiera en realidad Es sacar la carne Y ponerlo que tal es ahí Pero sí Idealmente, idealmente Mirá, mirá Mirá ¿Alguna pregunta que tengan pueden, chicos? Está muy bien Se está entendiendo todo Ahí está Quedaron bloqueados Hoy no pregunta, Mariana Hoy no pregunta, Mariana ¿Qué pasa? Mucho bardo ayer, ¿no? Cuando tenés que preguntar Mi amor, no preguntás Mucho bardo Es que ayer les hice mucho Así que se pusieron como locos Que se ponen nerviosos Chicos, Marquito ya terminó Está contratado como asescapó Sí Un aplauso para Marcos Aplauso para Marquito Se nota La familia, gente trabajadora Son huevos para ser juveniles Bien ahí, espectacular La gente quiere saber ¿Qué le pusiste? Contanos Le puse romero Tomillo Sí Canela Bien Y laurel Perfecto, espectacular Espectacular Bien Qué genio Lo emboliste en una hojita De un burrito Armos un propio ramillete aromático Yo dejo dorar la carne Y la quito Y luego de quitarla Vos si querés La podés desgrasar un poco más Yo no la desgrasé mucho La verdad Pero la podés desgrasar Un poquito más Sobre esta misma Grasita que está acá Vamos a hacer La Verdura Verdura Coco, dame opciones de carne Que pudiera usar En vez de falda o cima Muy bien Podría ser Me estoy quemando Carnaza Dame, dame Carnaza podría ser tranquilamente Podría ser roast beef Podría ser un roast beef ¿Por qué no? El roast beef va muy bien aquí ¿Ros beef o aguja? ¿Viste que te dicen también? Palomita ¿Les gusta? Sí La palomita La palomita La palomita es la de canal Bueno, ya no más Antiguamente Ahí está Es verdad Era el canal de la palomita Claro, chicos Es verdad Verdura, entonces Azul Televisión Azul Televisión Pues claro que sí Palomita Que pasa en un lado ¡Oh! Mirá Palomita blanca Tiene un musicalizador Qué lindo Bueno, sobre esta verdura Le podemos poner unos ajos Ahora vamos a aplastar un ajo Acá Acá tenés los ajos Que aplaste barcos Ahí está, perfecto ¿Sí? ¿Tenemos aplastado o te vas a romper un dedo? Sí, no romper un dedo No, lo voy a hacer yo Por las dudas No tiene RT todavía Ahí va ¡Ay! Bien Entonces, vamos Mirá lo que le voy a poner El ajo aplastado ¿Me tirás el ramillete aromático Ese tan lindo? Vamos a Vamos a usar el de Marcos El de Marcos Claro Vamos a partir la canela Si yo no parto la canela No hay aroma Ahora ya me siento en la India ¿Ves? Mirá Estamos en la India ya Está rico, ¿eh? Le repasé tanto que me decís nada ¿Qué pasó? Estoy en Nueva Delhi Caminando sobre el Ganges Muy bien Estamos en Nueva Delhi Caminando, es verdad Nadando en el Ganges Unas ganas de viajar a la India ¿Cómo me gustaría viajar a la India? Con Daisy Con Daisy McQueen Si me recibe ella mucho más, ¿no? Pero piel de naranja, ¿eh? Había una novela Piel de naranja ¿No? Piel de naranja Piel de naranja le dicen a ¿A quién? A la del Celulity, va Piel de naranja Esta piel de naranja Todas estas cosas que hago yo Son toda libertad total ¿Por qué te acordaste de eso? Pero porque piel de naranja Piel de naranja le dicen O piel de durazno, ¿no? Sí, igual esa naranja está re Ah, bien Eso es bien Sí, claro No, lo que digo es Por ahí, si este es un loco Que a una cacerola de falda Estofada a la cacerola Le pone naranja Le pone canela Le pones la piel de limón Si querés Sí Corta un poco Tanta cosa medio grasosa Grasosa, me gusta ¿Entiendes? Vos le haces a esto Un rato largo Y después de que empieza a dorarse Acordate, el ajo ¿Qué tal el sabor? Que contó el alumno Marcos El alumno Marcos que va a volver Sí Ahora después Ahora miren de cuándo Cuando me inviten Yo vuelvo Marcos, para la semana que viene Tenés que pagar la cooperadora Es importante Claro Es un bonito Lo ponemos todos los meses Se paga una sola vez al año Claro La matrícula Son 20 lucas Retorno de la carne Retorno de la carne Retorno de la carne Muy bien Bien Una vez que la carne Que la falda está acá Este asado de obras Sería Pero sin los huesos Es muy gourmet El asado de obras Le quitamos los huesos Te hicimos la labor Está muy gourmet Porque además Lo saborizaste lindo Está bien No es un asado de obras Bien Muy bien No, es verdad Estamos elevando Exacto Vení Poch ¿Querés tirarle los líquidos? Vení Vení Le gustó Le gustó Hace lo que trabajara Además te digo una cosa Hace tragos En cámara no lo va a hacer Pero hace unos tragos Está un poquito como evolucionado Para la edad Te diría yo No digamos nada por las dudas Vino tinto Un vino tinto intermedio Esto lo explicás a tu papá O a tu mamá No vos Si tenés que ir a comprarlo Voy a hacerlo Un vino tinto intermedio No el mejor de todos No el peor de todos Bien Perfecto Dejás que evapore Para saber si evapore Esto no lo hagas vos Ahí Después en la red van a decir Ay no Es menor ¿Qué le estás haciendo a hacer? Bueno Pero se tiene que evaporar un poquito No es que se va a poner No se va a alcoholizar Y después hay cada programa Que se pone a desentendido Es confines culinario Se puede solamente darse cuenta Que no tiene lápiz Está el Comfer viéndonos chicos ¿Qué? Está el Comfer viéndonos Sí No ahora se llama Enacom chicos Enacom Enacom ¿Qué pasa a Tuto? Sí Sí Debe ser de ahí que lo pasaron ¿Totras que nos fuimos a buscar juntos Con el chino? Ah pocha Fuimos a Floresta Claro Hicimos ahí un pasaje por Floresta Sí Chicos ¿Qué le falta a esto? Se preguntan todos Un poco de caldo Ah Todavía nos falta la guarnición igual No desesperen Ah ¿Qué va a ocurrir acá? Esto necesita bastante tiempo de cocción Hora y media Oh A partir de que hierve Ahí baja el fuego por completo Mirá Al mínimo ¿Entendés? No va a ser el enchastre Que se yo acá ¿Cuánto aproximadamente Habrás puesto de falda ahí? Kilo y medio Kilo y medio Qué bien que estás para el peso Con una mano nomás lo sacaste Sí Sí Gran tanteadora Me gusta Bueno Escuchame una cosa No La verdulería ¿Viste? Cuando uno va y tantilla y decís Acá llevo un kilo O ¿Sabés que me doy mucho cuenta? Mucho cuenta Mucho cuenta Qué bien Esta es la paz Mejor conductora 2023 Me doy Cuenta mucho Un montón de cuentas Hoy igual Te respetemos a la conductora Respeten a la conductora Sí A la conductora No me olvidé Respeten a la conductora Respeten a la conductora De tanteo Sí Me doy cuenta Digo Esto ¿Sabés que no pesa un kilo? Y lo pesa menos Y ahí discutís o no Bueno Lo dejás pasar No Le digo Me estás cagando Ah sí No Pasa todo Tranqui Le falta un pedacito de manzana ¿Vio? Le digo Pero bueno Que vaya pesado Que otro familiar va a venir Porque viste que Claro Porque ya vino Mariano Ya vino Mariano Y ahora les toca a los muchachos Claro Ahora les toca a los muchachos El funcionario No, no No le digas más así Pero vos le dices así No, no Es un delice No, tiene que venir Mari Javito, Javito Javito lo voy a traer algún día Marina tiene que venir a cocinar Ahora me piden que venga Javito Pero tiene que tener las vacunas al día Sí, claro Ah, bueno ¿Qué es eso? Me vengo a traigo de la selva La antirracia Claro Pero No lo vacuna No lo vacuna No lo vacuna Se falta la de nacimiento De ahí para arriba Para ahí A Marina ¿A Marina también le hace falta las vacunas? No Ahí está La baño con lavandina No No Y herve Y lo dejo ahí A medio camino Ni del todo Ni completamente tapado Ni destapado A mitad de camino A mitad de camino Si siento que le falta líquido Le agrego Si siento que necesito que se evapore Destapo Acá la luz La profesora Mariana Arrancó con la guarnia Arrancó Y mientras arranco con la guarnia No, viste que siempre en casa Me sobra asado Sí Bueno ¿Puedo hacer esta misma receta Con lo que me quede todo, todo, todo Y ahogando algún paso? Está muy bien Gran pregunta Bien corbeta Bien corbeta La verdad está encendida con las preguntas Está muy encendida en general Sí, sí Igual yo te voy a sacar así como Buena, buena Para que aprendas bien todo ¿Qué pasó? ¿Quiere que haga pregunta la encuesta? ¿Por qué el cual sí que me estaba tirando buena onda? Pero no Te estoy jodiendo Sabe que la adoro Así que Sí Lo que se pelea Mirá, papas Guarnición ¿Qué es esta? Mirá hermanos ¿Qué es esta guarnición? Papas a la crema Mi manera Hay miles de maneras A mi manera Yo estoy como Jiménez Que dice que no quiere pelar más nada Es verdad No pelo más nada Entonces lo que hago es Agarro y pongo a hervir las papas A partir de que hierve el agua No a partir de agua fría A partir de que hierve el agua Cuento 10 o 12 minutos Perfecto La lavada, la papa Blanca, por supuesto Y una vez que está así Que apenas atraviesa un cuchillo ¿Ves? Hay una resistencia Sí La quitás ¿Y qué haces? Toma un trajito de agua La plastazo Te veo con la boca seca La plastazo Sí, re seca La plastaz Ah, mirá con la plastazo Ah, bien Me gusta La plastación Ahí va La papa escrachada ¿Sabes qué? Francis Malman hace la papa escrachada En la... Mirá el quirón de Malman Papas escrachada Pero sí, por ejemplo Si no querés escrachar Es decir, coco no me gusta Bueno, hace así La ves un poco más La dejás como más loca Más rotita Más rotita Bien Podrías hacerlo con papines Si conseguís papines Bien, me gusta Esto se va a ir dorando en el horno Como una papa rota Como una papa rota Pero después se va a amalgamar, pocha Confía Bien, sí, sí Yo confío siempre Confía Confía ¿Qué le vamos a poner a esto? Sal y pimienta Bien, perfecto Si es posible Si es posible Pimienta y sal tengo aquí El horno está prendido A un fuego fuerte Toma, marguitos Que seba vos la pimienta Dale Pimentation Ahí va Sal y pimienta Sal y pimienta Perfecto Y lo último Es muy simple Esto Lo último que le vamos a agregar Es crema de leche No una cantidad exorbitante Una cosa importante Que no es ninguna pavada Que después Si este pibe Me dio esta receta Y no me lo avisó Es que vos Vas a tener que poner algo Que tenga paredes altas O si no Ponerle una placa debajo ¿Por qué? Porque la crema Se pone líquida en el horno Cuando empieza a evaporar Y hierve Y hierve Y hierve Y hierve Borbotones Como dice Jime Y empieza a caer Para el piso de tu horno Empieza a tirar humo En tu casa Entonces te vas a acordar de mí Haceme caso Perfecto Ponerle una placa debajo O si no Tenés una asadera bien alta Queso rallado Y aunque parezca poca crema Esta cantidad está bien Unos cubitos de manteca Porque nos estamos cuidando Está bueno que no quede como ensopada En crema Si no que quede como Con una salsita cremosa Pero contenida Sabes que me gusta eso Son verdaderas papas a la crema Porque a veces En algunos lugares No usan crema Y le ponen una parte de leche Y hacen con una salsita blanca Mirá esa chanda No está bueno No está bueno ¿Cuál sería el plato El plato estrella de Marcos? Bondiola a la cerveza negra Mirá No, no No, no No, no No, no Dicen que tenés que Tenés que venir a hacerla Bondiola a la cerveza negra Tendrías que venir un día A competir con nuestro Me encantó Nuestro bondiolero Sí, bondiolero Además hablamos ya De una complejidad Media alta tirando No te has confiado con manteca No, yo pensé que iba a decir No sé, un huevo revuelto Sí, sí, sí Bien, perfecto No, no, él cocina Cocina muy bien Es muy dedicado Tiene paciencia Tiene en vano ¿Cómo te lo querés ganar? ¿Querés ir con el título de mejor tío? Supongo que negociamos el calleto En cualquier momento Le cerrucha el piso al tío Oh No, no Ya está listo Ya está Vamos al horno con eso Che Me parece que no está mal Tu reemplazo te digo No, no Estamos pensando Porque sé que él Guarda con Escuela de Cocina Kids Claro Escuela de Cocina No, más que Kids No, ya no es Kids Bueno Tiene 16 No, bueno Pero Ya está Claro ¿Qué hago yo? Porque viste que al principio te mostré eso ¿Qué hago yo? Hay unas verduras acá Sí Vamos a sacar el Mirá el charuterli Para que te lo voy a poner acá Afuera El charuterli out No El tronchito lo vamos a sacar bien Lo que te quiero explicar es Acá estaban las verduras La mayoría de ellas yo ya las saqué ¿Qué hice? La saqué con un poco de la salsa Lali Cuey Con el mixer Ah Amoria, apio, cebolla y puerro Y son felices Bien Perfecto Espectacular Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible Si en casa por ahí no tienen alguna de las especias o las hierbas Sí O no O la reemplazan por otra Sí, sí, sí O no lo ponen Pero está muy buena esta faldita Me encanta Está bien Es para cambiar un poco Un saludo a Córdoba Sí Hoy hace un frío de locos Hay un viento helado Sí Una hora y media por lo menos de cocción De ahí en más Vos vas pinchando y te vas a ir dando cuenta Cuando ya se empieza a desarmar Es el momento Perfecto Para decir, bueno, basta Hasta acá llegamos con la cocción ¿No es cierto? Sí, sí Viene ahí Me encanta No, no Y además no lo puede contradecir al tío No, olvídate Pero él igual tiene opinión sobre las cosas acá Porque está educadito Bien, bien Es un chiquito con opinión él Muy bien Las nuevas generaciones opinan de todo Y si salió algo parecido al tío Tiene un carácter hermoso como el tío Claro Olvidate Viene ahí Bueno, ¿qué están sintiendo ahí? ¿Cosas buenas o no? Sí Perfecto Listo Perejil y se terminó Qué lindo esto ¿Querés que mostremos esta papá? Mostremos Mostremos Sí, probemos Pinta Así se va a cocinar jime Esto no querés Un platito Un platito, ¿no? Acostámosle un poco a la... Porque miren lo que es esto Esto es espectacular Tiene perejil, perdón Mi mano tiene perejil Y ya como queda como cremosita Pero... Ay, qué suerte que viniste Sentí que no Vos vas a probarlo, ¿no? Tremendo, ¿eh? Obvio Vos que sos el especialista en la bondiola Sí Marcos, le vamos a acostar un pedacito acá Para que pueda probar Porque Marcos Guardame, papá, Marcos Marcos, hace una cosa ¿Sentiste como si estuvieras en Masterchef? Y vos sos el jurado del tío Olvidate que es el tío igual, ¿eh? Olvidate que es el tío Olvidate A ver, probá Vamos a probarla Se cae la papa Se cae la papa Está probando ¿Y qué vas a decir? No, no, bien O sea, una calificación Objetiva, por favor Muy buena, muy rica ¡Ven que vemos! Del 1 al 10 Aprobado Muy bien, chicos Y me voy para allá Porque me toca a mí ahora Me toca a mí Cocina con tu sobrina No traje a nadie No traje a nadie Pero la voy a traer un día a mi sobrina Que también cocina muy bien Azul se llama Cocina muy bien Vamos Azul Así que vamos a hacer acá con Marianita Ella va a hacer la mermelada Y yo voy a hacer los scones, chicos Estos scones que no te pueden faltar en tu receta Y Marianita después lo va a hacer Vamos a hacer el acompañamiento El acompañamiento Así que es muy fácil esto Lo que sí necesitamos para esto fundamental Es que todo haga que tu scones leve Y quede bien esponjoso Y no se colarda Que es importante Sí, 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 sí ¿Cómo lo voy a lograr con esto? Esto es mucha cantidad de leche Sí, vamos Leche, mucha leche Acá, vamos a poner acá 75 centímetros cúbicos de leche Necesitamos para esta cantidad Y le vamos a agregar a esto Jugo de limón Muy importante Ah, es como una leche cortada Exactamente Exactamente Vamos a hacer como una especie De cremita ácida Esto va a hacer que se corte la leche Ahora lo van a ver Miren, van a ver Como se corta la leche Y parece como que quedara como más espesa ¿Ven? Ahí se ve ¿No se ve ahí? Sí, sí Se corta con el jugo de limón Esto va a hacer que el scone se sostenga Y todos los gases que le vamos a generar Va a hacer que quede General No esté generado Estoy muy chino últimamente en el vocabulario Entonces va a hacer que justamente Esconque súper, súper esponjoso Vamos a poner acá manteca Sí Y tengo acá 300 gramos de harina leudante No otra Esta es mi receta de scone Hay miles de recetas de scones Pero la verdad que esta receta Está muy buena, se diga ¿Es tuya, tuya al 100? No 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 ¿Qué pasó? No, no, no Esta es una receta espectacular Bueno, pero ya es tuya Ya te la apropiaste Ya es mía En realidad esta receta lleva poca cantidad de azúcar Como nosotros estamos acostumbrados a comer el scone Que es un poquito más dulce Le vamos a agregar un poquito más de azúcar Así que tiene 300 gramos de harina leudante 100 gramos de azúcar Y 100 gramos de manteca Manteca pomada, manteca fría Mira, en realidad yo Viste que los scones llevan la manteca fría Claro Yo en realidad la saco un ratito de la heladera Para que me sea más fácil Y no le pasa absolutamente nada Porque en realidad hay algunos scones Que son como más hojaldrados Este es más esponjoso Es distinta la consistencia Y entonces Lo que vamos a hacer Es hacer como una especie de granuladito con esto Y a esto le vamos a agregar En el medio yo le voy a poner un poquito de ralladura de limón A esto Y un chorrito de esencia de vainilla Que tengo acá Vamos a poner acá Un chorrito de esencia de vainilla Y ralladura Un poquito de ralladura de limón Ahí viene Ahora le rallamos Ahora le rallamos No pasa nada Si le quiero poner crema en vez de leche ¿Puedo? Podés En realidad La receta esta lleva la leche cortada Pero si vos le podés poner crema Hacé otra receta Entonces Me gusta, la ubicó, la ubicó Ahí está No, no Es una pregunta extremamente No, no Lo que pasa es que los scones que tienen crema son distintos Es distinta la receta Esta lleva la leche cortada Porque justamente lo que necesito es que me genere como esa esponjosidad Muy bien Le vamos a agregar en el medio un huevito Y un poquito de ralladura de limón Y una vez que esto está listo Sí Le voy a agregar la leche que tenía acá cortada Vamos a ver Ah, mira cómo cambia ahí Sí En realidad son 75 centímetros cúbicos Vamos a ver si está suficiente O si me va a faltar un poquito de Ahí está Vamos a unir todo esto No me va a faltar un poquito de harina Ahí va Ahí tenemos No pasa nada igual ¿Querés que te tiren? No, no, creo que estamos Me parece que vamos a andar bien Ahí vemos ¿Cuántos salen de esta preparación más o menos, Jimé? Aproximadamente te salen Te diría unos 15 scones Es un montón Sí, sí, sí Aproximadamente te salen unos 15 scones Y son bastante grandecitos Son bastante grandecitos Y además lo importante de esto Es todo el tip que te voy a dar ahora Que en realidad necesitamos No amasar Yo necesito Estoy uniendo ¿Ven que estoy uniendo? Porque no necesito amasar esta receta Necesito que me quede una masa Medio celulítica Claro, medio celulítica Exactamente Hoy estamos con el tema Sí Ahí va Entonces yo lo que voy a hacer es unir Me pasé un poquito de líquido Por eso estoy agrandando más harina Pero no pasa nada Bueno, pero la podés afar Puede pasar ahí Sí, 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 puede pasar Ahí estamos Lo que pasa es que no lo tenía ahí medidito Entonces, una vez que tengo esto listo Yo solamente lo voy a unir Así como acariciar la masa ¿Ven? Apenitas, apenitas así La voy a acariciar Solamente la acaricio Ahí va Tiene que quedar con una estética Medio como la piedra del destino En Escocia Que es de donde viene esta receta ¡Ah! ¡Al locutón! Muy bien, Nicolás Te pido mil disculpas ¿Cómo te pido? Mil disculpas Qué suerte Qué suerte No voy a utilizar palo de amasar Ah, mira que utilizo palo de amasar Solamente con las manitos mías Así voy Solamente así Tiene que quedar bien gruesita la masa Una vez que tenemos esto listo Voy a pasar el cortante por harina Porque necesito que esto me despegue perfectamente Altita la dejás Bien Bien altita Miren, así Así tienen que quedar ¿Ves que ya te das cuenta que ya es un scone? Qué lindo quedó Un scone muy esponjocito Lo ponemos acá en la plaquita Ahí está Se nota Esto no hace falta que vaya a una placa enmantecada Ajá Puede ir a una placa limpia perfectamente Ven ahí, miren Y cuando Miren, voy pasando por el cortante Para que justamente me salga limpito Ah, bien Buen tip ¿Y los puedo congelar estos? Para tener así adelantados Y cuando vienen Se pueden congelar en crudo Así perfectamente Lindo Exactamente así como están Los metés en el freezer Y una vez que están listos Calentás el horno Fundamental Ven que yo solamente uno Ven No estoy amasando Y acá Hacemos así Obviamente que estos son muy grandes Si querés hacer más cantidad Si querés hacerlo más chiquitos Estos crean enormes ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Sabés que quedan muy ricos estos para los cumpleaños? Rellenos con jamón y queso Sí, queda buenísimo Con jamón crudo Queso y tomate Quedan espectaculares ¿Cómo vas? Venga De eso Eso tendríamos que haber hecho ¿Ves? Bueno Para la próxima Para la próxima Hagan una reunión Fundamental una cosa Para que estos scones Me crezcan derechitos Si no se me vayan para el costado Cuando los Cuando les voy a pintar ¿Cómo estamos hoy? Estamos charlán El locutor Sí, el locutor El locutor El locutor No, yo no soy el Sí, no El otro El de la chocotorta Sí Una chocotorta Una chocotorta Lo que se termina Lo que se termina De cocinar El centro del scone Entonces así Me va a quedar Un poquito más clarito ¿Y qué voy a pintar? La naricita Así se llama ¿Cuál es la naricita? La naricita es esta Solamente Porque si este huevo Chorrea para el costado Lo que va a pasar Es que me va a sellar Los bordes Y los scones Se me van a salir Todos torcitos Ah, como el budín De flan este De Paco Como el budín De flan de Paco El volcán De budín de Paco Entonces Solamente se le pinta La nariz al scone Ahí, ¿ven? Bien Y esto se va A un horno De 180 grados Precalentado O sea, por lo menos Lo voy a precalentar Unos 5 minutitos antes Para que esto le dé Un shock de calor Crezcan rápido Y no se me deformen ¿Vio? Perfecto Entonces Me voy a ir al horno Y nos vamos a ir A un corte muy chiquitito Y antes te cuento También yo te llevo Exacto Dale, vamos al horno Te cuento Uh, me voy a limpiar Para que tengo las manos Sí, sí, sí Para que tengo las manitos Todas sucias, ¿eh? Ahí está Ahí me limpio Ahí me limpio Ahí está Perfecto Vamos acá Ahí está Qué maravilla Si querés tomar agua potable Limpia y sin olor a cloro Necesitas un purificador De aguas Drago No generas más residuos plásticos Este purificador No tienes que cambiarlo Cada tres años Es fácil instalación Tiene el mejor precio del mercado Y con la misma calidad De siempre Drago Con tecnología calor envolvente Para poder hacer las recetas Que más te gustan Con acciones más rápidas Y parejas Y mirá Los scones en el horno Fundamental Los vamos a poner acá A los sconcitos Estos vamos a subir un poquito El fuego Acá vamos a subir el horno Más o menos A 180, 200 grados Y ahora en un ratito Te cuento Cómo quedan Te vamos a pasar Toda la receta Para que los puedas hacer Este fin de semana Pero antes te cuento Que llegó el momento Del ahorro Con Supermercados Día Descárgate la app Día Y obtené más beneficios Supermercados Día Canal 9 Felicita por sus nominaciones Y seguimos acá en Escuela de Cocina Con los scones La tarta que se viene bicolor De Paco Impresionante Pero te cuento Que Zafirus presenta La colección Textiles Provincias Argentinas Una fusión Entre el estilo propio Del artista argentino Manuel Paz Con las fragancias preferidas De nuestros consumidores Conocer la colección completa Ingresando a www.zafirus.com.ar O adquirir todas las fragancias En la tienda online Tus fragancias favoritas Ahora son una Tostada El pocillo Querés una voz también Cebada del pocillo Es una infusión rica Suave y natural Que es a base de cebada Que es un seri Mirá cómo vienen Mirá cómo vienen Esto es televisión real Televisión verdad Mirá cómo están Estos esponcitos espectaculares Ahora los vamos a mostrar Mirá Los quiero sacar Porque es el tiempo real Mirá los lindos que están Ahora Mientras tanto Nico nos va a leer La receta Bueno Y ahora vamos a hacer La mermelada de mandarina Vamos entonces Con los cecones Para el mate Más mermelada de mandarina Empezamos con los cecones 100 gramos de manteca 100 gramos de azúcar 300 gramos de harina Leudante Un huevo Jugo de medio limón Un cuarto Y una taza de leche Una cucharadita De raza dura de limón Y una cucharadita De esencia de vainilla Vamos con la mermelada de mandarina Mandarina un kilo Azúcar común 700 de azúcar Y puede ser 500 gramos también Un cuarto de taza de leche Está mal Está mal la receta Así que por las dudas Para que no pegan Una taza y un cuarto Es solamente un cuarto De taza de leche Así que Nicolás Chicos yo leo lo que me Pago Bueno vamos a la receta De la mermelada de mandarina Porque hay que aprovechar Las mandarinas que están ahora Vamos con eso Lo primero que vamos a arrancar En este caso Es pelarla vivo ¿Saben lo que es pelarla vivo? Alumnos A ver A ver doctora Pelarla en vivo Lo que podés hacer Es directamente pelarla O ves de esta manera Solo sacar la parte blanca Que es la parte más amarga Claro ¿Sí? Y de a poquito Vas pelándola toda Y después lo que vas a hacer Es sacar esos gajitos Sin la parte esa Viste que te va quedando Claro El ollejo Sacarle el ollejito Que es la parte amarga Mi abuela me pelaba así Para darme Mirá Me los pelaba vivo Qué lindo Ay le quiero mandar un besito A Isa Que nos está mirando En este momento La mamá de mi novia Y es hincha Hincha full De escuela de cocina Chiquitita Ay le mandamos un beso a Isa Cuantos chicos nos ven Para las vacaciones de invierno Vamos a tener que hacer algo Sabes que en chiste Mucha gente me está preguntando Si pueden pagar cooperadora Para venir a ver el programa En vivo Mucha gente quiere pagar cooperadora Así que 1500 Después les paso el alias No chicos Lo único que falta que sea el No este todavía quiero hacer algo Bueno mirá lo que estoy haciendo acá Ves que tiene una nervadura Si Se ve Entonces vos Vas por esa parte de la nervadura Si Y abrís en la otra Ves Y vas sacando el gajo A vivo Ah sin el oyejo Claro Entonces queda mucho más suave Y aparte le saca ese gustito Que tiene amargo Perfecto Así podés hacer Ponete una peli Ponete una peli Y anda viendo Si no tenés mucha paciencia Le mandás así como venga Claro Te diría Pero bueno Podría ser también De naranja O de pomelo O mix O mix O podés empezar a mezclar Diferentes cípricos Hola Uy Se la devolvió Se la devolvió Se la devolvió Coco Carreño Nacido en Biamonti Casado Yo digo que sé Esto se está La pregunta es la siguiente Para la profesora de pastelería ¿Qué variedad de mandarina Puedo utilizar? Yo te digo que la En si la mandarina Realmente es la que tengas Porque tampoco te vas a poner Muy exigente En este caso nosotros Siempre queríamos Mandarina que tenga Semicitas Pero ahora que estamos en la estación No tienen No tienen Que es un molazo Exacto Porque te vas a inserir Hay una que es danzin Creo que sí Está la danzin Está la criolla Está la criolla Exacto Pero podés usar la que tengas La realidad es que estamos aprovechando La mandarina que tengas Porque te va a quedar bien Porque lo que vas a lograr acá Es macerar Mirá con la camisuli Es danzi Es con ir Danzi Es la danzi Con ir Danzi Mirá la camisuli que me pusieron hoy Qué linda Qué linda Muy, muy mamá mía Sí, muy troma Bueno, qué cantidad de azúcar Bien, escuchen bien esto Sí Vos podés Antiguamente se preparaba Partes iguales De fruta y de azúcar Sí Perfecto Pero eso es para si Vos lo vas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó atrás? No, abriendo los escondos Ay, me lo trajeron acá Claro Ahora lo vemos No, no, no Sentía olorcito Bien Pero si vos querés bajar La cantidad de azúcar Que ahora estamos todos Más en esa tendencia saludable Podés usar la mitad Pero lo vas a dejar macerar De un día para el otro Ah, genial Entonces esto va a hacer Que se vaya disolviendo El azúcar En el mismo jugo De la mandarina Y se va armando una pectina Un almíbar Muy interesante Y va a hacer que caramelice menos Mirá qué bueno Esto lo haces así Lo dejas de un día para el otro Y vas a obtener Mirá lo que es esto Ah Es que se arma Como un almíbar Y no vas a sentir el azúcar acá Eso le echás un vodka Y te digo No No, no está mal Te haces un ponche Pero Si no tenés mucho tiempo Podés hacerlo en el día Mezclás Y vas a fuego fuerte O por ahí de la mañana Para la noche Por ahí te vas a la mañana Lo dejas macerar con el azúcar Y a la noche Mientras ves una peli Y vamos para aquí Parece la peleta de metido en invierno Y acá lo ponemos todo En una ollita ¿Sí? Directamente así como está Si lo haces el mismo día Fuego fuerte Y después bajás el fuego Y vas revolviendo A fuego muy mínimo 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 Sí A esto le podés poner Un poquitito de jugo de limón Sí ¿Sí? Y si tiene las semillitas Va a tener pectina natural Así que lo envolvés en un lienzo Y la dejas ahí adentro Importantísimo Que revuelvas constantemente Ajá Te des todo el tiempo revolviendo Porque si no Tenemos acá una cucharita De madera Sería lo ideal Sería lo ideal Agarramos Tenemos por ahí Ahí está 12 personas Y de ahí Una marmita Algo para poder hacer Que el calor Se vaya disipando Y que no sea todo indirecto Bueno Pero en sí Ay, viste Que nos amamos El beso de la muerte El beso del hombre daña O no Nosotros Que durmimos juntos Todos La gente cree que Durmeros juntos Sí En la misma cabaña ¿Cómo durmeros juntos? Todos, sí Nos queremos tanto ¿Entendés? Durmeros juntos en la misma habitación En Colón Ah, ok Sí, sí Paco con su nueve Yo estaba al lado Y no escuché nada Y bueno Y ahí lo dejas Lo dejas, lo dejas, lo dejas Y así no te podés ir A dar una vuelta Lo tenés que ir revolviendo Si no tenés mucha paciencia Apagás el fuego Y después al otro día Otra vez bajito Revolvés Tres días así Estás haciendo la mermelada Tres días haciendo la mermelada Y re cómodo Sí, sí Un golazo No, no Va revolviendo bajito Y queda genial Y listo Mirá lo que es esto Vas a llegar a un punto ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuándo está? Que tienes bien frío Le pones, por ejemplo Un poquito en el plato Y vas a tener que armar un surquito Y ese surco se tiene que separar Y no unirse rápidamente ¿Ves? Le haces un surco Ahí está Eso, ahí va Ahí va ¿Ves? Mirá que Esa densidad vas a ver vos La que más te guste A mí me gusta ahí ¿Ves? Que se une pero lentamente La zanja se une lento ¿Y querés que probamos esto? Probémoslo Chicos Estos son los que salieron del horno Que te quiero mostrar Mirá lo que es este scone, chicos Wow Quiero que prueben Miren lo que es la consistencia Ven que no es seco Es súper húmedo Humedad 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 Vengan a probar Porque quiero que prueben mi scone Probemos el scone Quiero que prueben mi scone Porque no es cualquier scone, ¿eh? No, no, ya veo que no Es espectacular Es espectacular, ¿eh? Lo quieren rellenar con jamón y queso Sí, con mandarina yo quiero Sí Qué lindo este, chicos Un poco de quesito Para mí va con manteca, en realidad Ah, mirá vos Qué textura que tenés Manteca, jamoncito y queso Así Y te armás un sconecito de jamón y queso ¿Me vean lo que es esto? Ah, gracias, María Por favor Es una locura Muy me denicia O cuál es la mermelada Prueba Gracias Chicos, mientras nosotros probamos los scones Vamos con Renzo Ay, sí ¿Dónde está Rencito? A ver, Rencito Está comiendo algo rico, seguro Hola, papi Hola, gente ¿Cómo están? Muy buenas tardes ¿Cómo andás, Rencito? ¿Cómo andás, Rencito? ¿Cómo andás, Rencito? Están comiendo Está más de la cabeza Le están dando al morfi, me parece Sí, sí ¿Cómo andás, Rencito? Está muy bien Se te saltó el flotante Yo les quiero contar Muy bien, prueben tranquilos Mientras les cuento yo Dónde estamos Nos venimos al barrio de Palermo Estamos aquí en Soler Y Rabignani Porque nos venimos a la esquina Del Antigourmet Hoy comida abundante Rica Muy buena esta idea Muy buen precio Tenemos a uno de los dueños A Mati Que es Son cinco amigos que se juntaron Hace un par de años Crearon una comunidad Donde recomendaban Platos de comida Que se yo Hasta que se decidieron A abrir su propio local ¿Cómo fue la historia? Bienvenido a Escuela de Cocina Gracias, gracias Hola, hola a todos Hola Sí, pues sí Empezamos con un blog Después seguimos haciendo juntadas En bodegones Mirá Y uno de los chicos Cerveceros Maestro cervecero Dice Pongamos un bar Y bueno Pongamos el bar delante Y así Nos mandamos Ninguna Y con alegría Lo dice Y nos mandamos los cinco A ver qué onda ¿Qué es lo que es eso? Es la cosa eso Interesante que son cinco amigos Oriundos todos de Junín Ninguno cocinero Pero se animaron igual A la travesura De abrir un local comercial Sí Me gusta la gente de Junín Sí, una locura La verdad que Una locura Bien Bien No sé quién dijo eso Pero bien Marionita Yo tuve un novio de Junín Marionita Tuvo novio en Junín Seguro Bien Mariana Bien Mariana Bien Mariana Miren lo que son Estos platos Que lo interesante Lo interesante Más allá de Lo impresionante Los tamaños Y la abundancia Es Los nombres Que lleva cada uno De esos platos Nos encontramos Nos encontramos con esta tortilla De papa Que es inmensa Quiero poner mi mano Para que tomen dimensión De lo que es esta tortilla De papa Es enorme Mirá que Renzo Tiene una mano grande ¿Cómo se llama? Ah mirá No sabía Por eso lo muestro Justamente porque Mi mano es bastante larga La tortilla La tortilla se llama La ovni Es objeto Babé No identificado O sea La ovni con velarla Buenísima 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 Queremos mostrarlo Queremos mostrarlo Todos los nombres Los fue poniendo La comunidad La gente A través de las redes Las papas fritas Se llaman unicornio Porque son más que a caballo Tienen tres huevos Hay uno ahí Claro Bien La milanesa Se llama La fia 600 ¿Por qué? La fia 600 ¿Por qué? 600 gramos de nalga Ah Muy bien No, eso no la ocurre Mira lo que es Esa patilla gigante Terrible Y el sánduche Que es nuestro emblema El sánduche tipo Tucumano Se llama La insoslayable La insoslayable Mientras yo voy a probar La tortilla de papa Lo interesante Que tiene este lugar Es que si vos sos mayor De 80 años Podés venir a comer gratis ¿En serio? Si tenés más de 80 Comés gratis Así es Mirá vos Estén atentos Si vos tenés más de 80 años Te invitamos a comer gratis Yo algún día voy a tener Espectacular Increíble Esa torta Es rellena además Comé, comé Eso Yo le tengo Yo relato Yo relato Le hago una pregunta ¿Cuál es el público Característico Que va a la esquina Antigourmet? ¿Es familiar? Más jóvenes Más grandes Grupo Barra de amigos Viste que eso es como A veces es una esquina Que se juntan todos los taxistas Amorfar Es variado ¿O hay un público así que decís? Exactamente Es variado No, acá buscábamos que sea totalmente variado y familiar Entonces queríamos que vengan parejas con niños que están jugando al sapo Hicimos un juego de mesa propio Para que los chicos se integren Esto de los abuelos Que si tienen más de 80 comen gratis Es espectacular Buscando que los nietos los saquen a comer un buñuelo a hacer Que sea un momento de encuentro Mucha gente festejando cumpleaños Mucho grupo de amigos Sí Qué lindo Y la particularidad que también tiene este lugar Es que si vos venís un día de lluvia ¿Ustedes cómo lo llaman los días de lluvia? Día de lluvia es el día de mierda ¿Qué? Entonces qué pasa los días de mierda Tenés que entrar gritando ¿Qué día de mierda? Y te hacemos el 15 ¡No! Vamos a probar más No, no 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 No, no, no No, no No, no Te digo que son unos genios del marketing La verdad que son unos genios del marketing Espectacular Es un genio del marketing La tiene clarísima Matías Son cinco amigos que la rompen No se priva de nada Renzo Últimamente está para entregar el micrófono al invitado ¿Viste? Y él casi que no habla ya Está morfando Yo vengo a degustar Y vamos a probar el sandwich Que es la estrellita del local Ah, ¿de qué? ¿De lomo? ¿O de qué? Es la mirada de esa de nalgas De nalgas Me parece El Fiat 600 ¿Es eso? Nalga, nalga No, el Fiat 600 No, el insolayable es esta No, esta es la insolayable Que es el sándwich Perdón, me confundí Mira, ¿qué es esto? Buena cantidad de carne Doble milanesa Sí Doble milanesa Dos huevos fritos Lechuga, tomate Jamón y queso Ah, hola Tocadito todo tucumán Todos por dos La esquina del anti-gourmet Tremendo Bienvenido A mi voz me han llamado Voy a seguir probando Ah, lo que Lo bueno es que el agua es gratis Acá O sea, vos vas a tomar agua gratis Y me estás comiéndote este sándwich Tremendo Permiso Espectacular Sale caro, Renzo Uy, uy, la está batallando Lo peleó, lo peleó No, no va a operar un rato largo ¿Cuántas personas comen ese sándwich? Dos Y sale con fritas el sándwich Así que comen dos personas Y esto que decía Renzo también, ¿no? Que el agua es gratis Entonces permite compartir La milanesa, la Fiat 600 se pide entre tres Claro Hermoso Por ahí le agregás unos buñolitos de acelga O una proboleta O una empanada de sobuco Y estás Perfecto ¿Y cuánto sale, por ejemplo, la milanga esa, la Fiat 600 Para tres personas? ¿Cuánto sale? La Fiat 600 está 5.800 Ah, perfecto Que comen tres personas Sí, la comen tres Está muy bien Estás muy bien Espectacular Sí, comen tres, pican cuatro Te la llevan como en carrera Espectacular Y nos mostramos la proboleta ¿A vos? La proboleta que es una delicia también Que tiene sus características ¿Qué es lo que tiene que? Cargadita Tomate Tomate asado y jamón crudo Pero la que más sale es tomate asado y ajo Así que ya saben, la esquina anti-gourmet En el barrio de Palermo, Soler y Rabignani Una banda hermosa de amigos Todos los días abiertos y hay fiesta y todo Así que vengan con los cuentos Maravilloso, aplauso para esa banda Muchas gracias, vamos a ir todos a visitarlos Y les vamos a decir que día de mierda cuando llueve 15% descuento Vamos a ir a decir que día de mierda igual si vamos otro día Para que tengamos descuento igual Y escuchame una cosa Y agua no tomamos ninguno Pero no importa No te preocupes A los finitos nos vamos a empinar Gracias, Rencito Adiós A ustedes, chicos, un beso grande Gracias, chao, chao Vamos con Paquito Vamos con Paquito, dale, vamos Vamos, chaval Vamos, vamos, chaval Vamos, gente Gran receta, me encantó la mirada Yo pedí dos cuadras de la anti-gourmet Uy, ¿qué pasó, chicos? Una fritura Estamos bien, estamos bien Empezó a llover, chicos Empezó a llover Están friendo atrás de la... Están friendo atrás de la milana La Fía 6-7 Guardame una, te pido por Dios Escuchame una cosa Tarta bicolor A doble color Tenemos dos rellenos Tenemos un montón de cositas para contar Me encanta esta receta Es una tarta para hacer y comer Depende si en tu familia son tres o cuatro Pero yo la hago y comemos casi cuatro días con esta tarta Muy bien, mamá se puede congelar La porcionás y la congelás El Frysberg ¿Cómo? El Frysberg Dale Muy bien Bueno, acelga ¿Bien? ¿Qué acelga? ¿Se puede usar espinaca? Sí, pero mejor con acelga Así que hoy vamos con acelga ¿Tengo eso bien caliente? Sí, ahí está Te digo, está como que... Vamos para allá, mirá Ahí está, veníte para acá ¿Qué hice? Corté la penca No me tienes la penca Te lo pido, por favor, Juan Carlos ¿Bien? Bueno Un poquito de aceite ¿Cómo no? La corté pequeña y la voy a sofritar al primer momento junto con la cebolla ¿Ok? Ay, 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 ay No dispare que somos los músicos Guarda, guarda Por eso le dije una profunda, chico Una profunda y gracias ¿A quién se la echaron? ¿Esta de Xenera? Esta es nueva petición Parece que es de otro lado No, de acá, ¿eh? Hablo otro horario No, no, mirá que lindo Guarda, guarda, hermosa esta, ¿eh? Qué lindo movimiento, Paquito Escuchame una... Hablo otro horario eso, ¿eh? No Espero que no se miramos No, no, no Me sofritás primero cebolla, morrón y la penquita de acelga al principio ¿Por qué la penca de acelga al principio? ¿Por qué? Se preguntaron ustedes en sus casas ¿Por qué? Porque es más dura, es más fibrosa, la corté chiquitita y tiene que cocinarse bien No es como la hoja de acelga que se cocina mucho más rápido Perfecto ¿Bien? Hasta acá estamos bien La penca es lo que va dentro de la hoja de acelga, ¿no? Para la gente que por ahí no sabe Y entonces es la penca que va acá en el medio que a veces es más gruesita Esta es muy chiquitita, pero hay algunas que tienen como una penca ancha Bueno, ¿viste? Ahí va Depende la acelga Si tenés una acelga grandota de esas gigantescas que compras el paquete Que no sabés dónde meterlo porque no te entra en el auto directamente ¿Viste? Es tremendo Igual la penca también, esas viejas, cortá la chiquitita y va a saber que se cocina rápido Y queda re blandita y queda riquísima, ¿ok? ¿Sabés que Minora en un momento, en un momento, bueno, cuando estaba, ahora ya no está, capaz que se lo hace arriba Está de gira Está de gira Lo que hacía con la penca la sacaba, la servía, las cortaba como en tiritas y te lo servía en una ensalada ¡Uy, qué rica la penca! Qué capa Bueno, hay gente que hace milanesas de penca Sí, tenemos que hacer un día milanesas de penca Pencas a la suya, yo me comprometo a hacer Pencas a la suya Pencas a la suya Me cortame yo que estás ahí, que también me lo metes Te lo corto, ya que estoy acá Arrancamos esto con todo, entonces, sofritale un ratito más, yo acá lo puro, vos en tu casa, dale unos minutos más Y después le vas a incorporar todo este paquetón enorme de acelga que está en su mejor momento Compre acelga, compre verdura de calidad, gracias querido No, por favor Esto obviamente se va a chicar, así que lo importante acá es que se cocine la acelga, que largue su líquido Porque esto va a tener luego, va a ser el relleno de tu tarta Si tiene mucho líquido, se te va a complicar la cuestión Así que tratá de cocinarla un rato y que largue bien todo ese líquido ¿Vos con esto? Vamos con eso, vamos con eso ¿Qué pasó? No, no, porque vi que ve mucha cantidad Igual esto reduce, ¿no? Guarda que voy con el cuchillo, ahí Bueno, mientras Girmita cocina ahí la acelguita, yo creo que tengo Calabaza, ¿bien? ¿Qué hice? La metí al horno, acá Florcita le hice un cuadrillé muy bien como si fuera la ciudad de la plata Parece más o menos vista de nada La ciudad de las diagonales Al horno, bien, te la entrego Si querés meterle un poquito de aceite, un condimento, lo que tú quieras Manejate vos con total libertad Bien Acá le puso, por ejemplo, un poquito de tomillo Le puso unos ojitos de ajo, ¿bien? Muy bien, Paquita ¿Y qué hizo? Lo agarró y lo cocinó un rato largo Si no lo querés prender y del horno y lo querés cocinar de otra manera, podés, Claudio, claro que vas a poder Sí Lo podés hacer al vapor, lo podés hacer al horno Microondas Perdón, al horno microondas Claro que sí Microondas A mí me gusta Bien El microondas hay que taparlo con algo o cuando lo pones en el microondas hay que empiantarla ¿Te ponemos un film o no? ¿Qué dice? Sí, papel film Sí, yo lo pongo en un... Papel film va muy bien, ¿eh? Sí, perfecto Yo nunca cociné la calabaza en el horno Es un golazo, se hace súper rápido Estás al toque Y qué bueno Perfecto Tiene mucho líquido esto también, así que lo voy a prensar de vuelta, lo mismo Si no tenés tiempo, no tenés un lienzo limpio, si no tenés los calzones de Mariano como tiene Jimena Claro Lo vas a tener que... Lo vas a tener que cocinar un rato, incluso lo podés llegar a espesar con un poco de maicena Mira qué bueno, qué importante Qué cantidad que saca Muy importante, muy importante eso Chicos, mirá cómo se redujo la cantidad, parecía un colchón de... ¿Viste cómo se fue reduciendo? Sí, sí, espectacular, se va cocinando re bien esto, ¿eh? Sí Y hasta ahora no largó casi nada de líquido Está sequita, sequita, ¿no? Sequita, sequita la pavita Eh... ¿Yo tengo que tener algo o no? Es así Para la tos, fiebre, congestión y malestares corporales, te recomiendo DecidexCrip, el antigripal de Laboratorios Roemers que alivia rápidamente los... Acá tengo un relleno que ya está frío, es importante que se enfríe Yo ya había cocinado igual, pero bueno Sí, bueno, te hice cocinar doble Sí, sí, está bien Tengo un relleno que ya está frío, déjalo enfriar, lo vas a pasar a una plaquita, lo podés meter a la heladera un rato, lo podés sacar al balcón cubierto obviamente con un papelcito film porque pasan las palomas Sí, sí, es verdad Claro Tres huevitos, ¿no, Flor? ¿Estamos acá bien? Tres huevitos Tres huevitos Muy bien Condimento, Jime, tirá de lo que quieras, mirá, tengo ahí por ejemplo ¿Voy pimentita? Voy con un poquito de pimienta Voy con nuez moscada Voy con nuez moscada Pero hoy no Ahí vamos Si querés le ponemos, ¿eh? No, olvidate, olvidate Pero Jime le poné un poquito de azúcar para cortar un poco la amargura El amarito, ¿bien? ¿Pimentón querés? Pimentón me sirve, claro que sí Perfecto Nuez moscada, ya le puse, pero está bien, ¿eh? Fundamental, un poquito de queso Queso, vamos acá con el relleno Sí, señora Entonces, relleno frío, cocido, calabaza que también está fría, bien prensada Le sacaste el líquido, importante, ¿ok? Fundamental Tengo tapa de tarta, tengo una masa de tarta ¿Qué hice? Pegué, acá vamos a usar dos tapas de tarta, o sea, compras dos Bien Cuatro en total, cada una viene con dos Ah, genial Las que vienen pegaditas, las vas a pegar, las estirás con un palote Así te queda un poco más de superficie, pues una tarta tiene que ser alta Bien Y generalmente, la tapa, sí, claro Y generalmente No sé qué pasa Tiene un llano Party Sí, como que no, tengo que... ¿Qué estás teniendo en la reunión en el simultáneo? ¿Saliste a un plato y de golpe paraste a tomar un tecito en la ruta? Sí, 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 sí ¿Bien? Porque yo venía, no Yo venía Vení, vení Yo venía a 120 Decidí, tení ya Sí, no, no Venía a 120 por la calle rápido, mal, mal, mal Claro, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos cara de flores o mortales Vamos despacio Vamos despacito ¿Ya está la calabaza? ¿Tienes que arranquemos de vuelta? ¿La arranquemos de vuelta? ¿Querés contar la teoría de la calabaza? Sí, te cuento Claro Ahí está La calabaza la cosechamos Ahí está, perfecto Ahí está Bien, escuchame una cosita Sí Voy para... Yo te dije, doble tapa de tarta Sí La tiras con palote de amasar Y vas a colocar sobre un molde alto Porque es el bicolor Que tiene que ser una tapa de tarta alta Perfecto Yo ahí veo un pan rallado ¿Es para otra cosa? Sí, el pan rallado vos le pusiste abajo Yo tenía esa duda ¿Y le podés poner también? ¿Qué te ponemos un poquito de arriba? Sácalo, sácalo ¿Las semillas a la masa? ¿Pasarle el palote que queden impresas y cocidas? ¿O se salen para todos lados? Es muy buena Qué compleja la pregunta, eh Está bueno Sí, sí Sí, sí A la masa Yo lo hago Me gusta en tartas que son vegetarianas Me encanta poner semillas Porque le da un poquitito de un saltito Un saltito Sí, un color ¿Para qué le pusimos pan rallado? Pan rallado, fundamental para que atrape los líquidos Esta calabaza está bastante seca Pero igual va a seguir largando líquido O sea, que en vez de una atrapa sueños Es una atrapa líquidos ¡Bien! ¡Ay! Romántica Es una atrapa pesadilla No me gustan las atrapas sueños De verdad Le podés poner pan rallado por abajo como tiene esta Y por arriba Doble pan rallado si querés Para asegurarte de que salga bien Bien, perfecto Porque acordate que es al ser bicolor Y al tener dos ingredientes que son muy húmedos Ajá Es compleja Entonces fíjate lo que estuvimos haciendo Cocinamos bien la selga Drenamos un poquito la calabaza Bien Bien, perfecto Un poco a la selga durante la cocción Lo dijimos Un poquito de maicena Maicena, muy bien Pregunta ¿Es indistinto si la pongo arriba o la pongo abajo? A la calabaza Mira Yo acá te voy a dejar que te manejes con libertad Bueno Yo creo Yo personalmente creo A mí me gusta poner la calabaza abajo Para que atrape ¿Por qué? Porque tiene más líquido La selga Pero en este caso tiene huevo la selga también ¿Qué pasa durante la cocción con el huevo? ¿Qué pasa? Me gusta ahí Se contrae Bien, perfecto Va a atrapar esos líquidos que andan dando vueltas por ahí Perfecto, muy bien Pero bueno, está bien el camino que uno quiera tomar Lleva queso, ¿no? Lleva bastante queso Lleva una buena cantidad de queso O sea, yo para mí se pararía con unas fetas de jamón No Es verdad, es verdad Sí, sí ¿Tenés cantimpalo, Flor? Trae cantimpalo ¿Tenés cantimpalo? ¿Tenés un salamito? No, para salamito Hay mucha gente vegetariana que nos mira Sí, claro Sí, es verdad Nos respetamos a todos Bueno, hoy estamos 100% veganos Sí Vegetarianos, no veganos Queso, un buen queso Una buena queso muzarella Un buen queso cremoso De vuelta, presta atención a la calidad del queso Porque hay quesos que durante la... Un por salud Un por salud va muy bien Un tibo, un queso máquina Hay quesos que son medio baratelis Que durante la cocción y el calor Largan suero, largan líquido Y sonaste Ahí se está seguro Sí, arruina todo Los que no son muy estacionados, ¿viste? Que a veces pasa eso que son medio blandongues Sí, es un tema Que por lo general A ver, el queso es caro Porque por lo general Si es de buena calidad Como tienen... Uy, me se ha escupido Me se ha escupido Me se ha escupido No, no Por lo general Un alias, un alias Claro Por lo general Tiene mucho estacionamiento Entonces Toda la gente que hace quesos Pierde de ganar plata Esperar meses de meses de meses Para venderlos Exactamente Es por eso que a veces Son más caros Y otros más baratos Todo un tema económico Exacto A fin de cuentas Como la vida misma, ¿no es cierto? Sí, como la vida misma Exacto Bueno, redistribuíme bien Todos los rellenos Bien Acordate, condimentame bien El relleno de la selga Sobre todo Que es el que a veces Más potencia necesita Sí, perfecto Ya tengo esto, Florcita Gracias Tengo una pregunta Con esta me tiran con algo No, tranquilo Pero llegamos a una noticia Sí Si yo la quiero hacer Tericolor Ahí está jodido Ahí está bien jodido ¿Por qué no? ¿Qué otra cosa le pondrían? Ricota puede ser Ricota No, pero ahí tenemos No es una verdura Pero bueno Por ejemplo, un cauliflower Un coliflor blanco Un coliflor puede ser No, no Un coliflor blanco Me va a tirar con algo, Paco No Igual ahí tiene queso Ya es tricolor Sí, ya es tricolor Sí, ya es tricolor Al corte llegó como corte Pregunta Una pasta de tomates secos O remolacha Tomate seco me gusta Pregunta Diga señora ¿Esta tarta por ejemplo No amerita que por ejemplo La pintes con huevo Y le pongas como azuquita de arriba Y queda como huevo ¿Sabes que me leíste? Sí, sí Ojo Vanessa ¿Sabes que me leíste? ¿Sabes que me gusta? ¿Seca o muy seca te gusta la masa? La masa tiene que estar En lo más húmeda posible siempre Sacá la última momento de la heladera Y si la vas a amasar Como hacemos acá Dejá la cubierta Con papel film o con algo Cubrir el borde con papel film Si no vas a estar Incluso la podés pincelar un poquito Capa a cua capa Cosa que yo no hice acá Está bueno el repugue Me gusta Sí, el repugue Es rústico Es rústico He hecho la minuta Hay mucho aire acondicionado En el estudio chicos Le podríamos pedir al Del marketing este Que le ponga un nombre Que le ponga un nombre Sí La esquina gourmet Antigourmet Claro La esquina antigourmet ¿Qué vendría a ser este repugue? Cuidado con los bordes Cuidado con los bordes Un recupaje No me apures con el borde Te chocaste anoche con algo Noches alegres Mañana es triste Te levantaste 5 de la mañana Con sed Y te hiciste una tarta Se llama No Bueno Tengo la azuquita acá ¿Tenés? Claro bebé Metámosle Mi amor Vamos ¿Cómo no? Metámosle un azúcar Azuquita queda recontra bien Pincelé con huevito ¿Ok? Cocción Para mí fundamental es Bueno Muy bien Importantísimo Horno bajo No me lleves el horno muy fuerte 163 grados Y va a tener que cocinarse Por lo menos Una horita Te digo Porque el relleno es muy profundo Es muy gruesa Así que Tiene mucho huevo Dale tranquilidad Y paciencia Que todo va a salir bien Perfecto Mucho huevo a la cocción Se llama esto Mucho huevo a la cocción Vamos a la receta Así Podemos hacer Vamos a la receta entonces Tarta vitulor Una calabaza grande Ponenta cantidad necesaria Un atado de acelga Una cebolla Un morrón Dos huevos 200 gramos de mozzarella 100 gramos de queso rellenito Una tapa de tarta Sal y pimienta Y aceite de oliva Listo, listo Vení Marcos Vení a probar esta tarta Llegó el mejor ¿Qué es este? ¿Qué es este? Plato volador Sí, sí Chicos Chicos A ver eso Dale un gol Vamos a llevar Un aplauso para Marcos Ché Para Marcos 7 Pero para Paco Que es una tarta Que es una empeñosa ¡Bravo! 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 No le saquen el mirito Loco A ver vos Y esta Son esas tartas Que uno viene a los locales Y dice ¿Cómo la hacen? ¡Bravo! 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 Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Bravo! Una locura Es espectacular Quiero ser tu amigo Paco Chicos Una tarta que necesita Un poquito de frío Antes de servirla Porque en caliente Se te derrumba toda Así que Ah bueno Caliente Entonces no la comas Caliente No es un tibre menor Está bueno Friar Y después calentas Digo yo O tibiona Tibiona No caliente Porque te quema Encima de esa que te queda Y el paladar Y te quema fuerte Es verdad Paquito Chicos ¿Qué hacemos? ¿Probamos? Sí Obvio Yo corto otra vez No no Pará Como hoy hicimos La voy a girar Porque este hombre la quiere ver No no Para que hoy hicimos Tenemos acá el jurado Ah muy bien Este hombre Tenemos el jurado Este hombre Que ha venido chicos Me gusta Es muy gourmet Para probar Mirá No Nadie dice Ay que miedo Mejor que lo de Coco Ay que miedo Muy buena ¿Qué estaba mejor? ¿Lo del tío o lo de Paco? No lo pongo a ver aquí Son cosas diferentes Son cosas diferentes No se la juegan Chicos No se la juegan Bueno otro día Te la vas a jugar acá Porque ahora va a venir Mañana venís Mañana venís de nuevo Chicos Tenemos que ir Señores que podís Los dejamos con el gopi Chicos Gracias por estar ahí Nos vemos mañana A las cinco y media de la tarde Acá en la escuela de cocina Pásenla lindo Chau